Nueva mascota y nuevos personajes Salió el servidor avanzado y comenzamos con las novedades que llegará durante esta actualización Comenzamos primero con la mascota con las habilidades se podría decir Y con la sección de mascotas podemos ver que existen algunos cambios en la sección de mascotas Como por ejemplo que el lugar donde estaba la comida está al costado Ya no está debajo de la mascota Y cambios en colores y algunos otros cambios más ¿Les gusta? ¿Les agrada estos cambios? Pasando ya a la mascota y aunque en este servidor avanzado no está el nombre de la mascota En los archivos del juego se puede ver que la mascota se llamaría Madraco Aquí pues está pixelado no está completo de los archivos y su habilidad también está bloqueada Pero igual se los voy a contar Su habilidad sería detecta el número de oponentes dentro de un radio determinado Independientemente de su posición Sería una habilidad muy parecida como Clue Solo falta saber en cuanto radio y por cuanto tiempo Pero esa sería la habilidad, ese sería el personaje y como se llama De ahí no hay más datos, no hay skins ni nada más Por el momento Y ahora pasando a los dos nuevos personajes Que aunque lamentablemente el servidor avanzado no trajo ningún personaje no se puede ver En los archivos del juego se tienen algunos datos Primero esta imagen que sería del personaje masculino La imagen de selección Y además de esto también llegaría un personaje femenino Su nombre serían Carla, personaje femenino Y Abon, personaje masculino El cual los filtradores dicen que es este Esos serían todos los datos que se sabe sobre las habilidades, personajes Y todo ello Como dije lamentablemente el servidor no trajo ningún personaje nuevo Y todos los datos que se tienen sobre estos Pues son muy escasos Solo los nombres Díganme que opinan sobre estas habilidades Y sobre la nueva mascota y los personajes Déjenme en los comentarios Adiós